Hola que tal mi gente linda, gracias por estar aquí viendo estas reacciones, por favor si eres nuevo deja tu like, suscríbete y comparte el video. Señores vamos a reaccionar a Perú, el vértigo del abismo, viajes mortales señores. Así que nada mi gente, dejen su like, suscríbanse, vamos allá. Álvaro. En el corazón de la cordillera de los Andes, el reino de los Apus, dioses de los incas. Montañas prohibidas en donde los Apus juraron muerte a cualquier humano que se atreviera a acercarse. Cinco siglos después, la leyenda continúa. Hay un grupo audaz que desafía el decreto de los dioses sin pensárselo dos veces. Entre ellos está Juan Carlos, quien toma la ruta de la cordillera dos veces a la semana. Y sin cierto orgullo. Dos veces a la semana. Señores, se me olvidó decirle que este video va a estar dividido en dos. Esta es la primera parte y si deseas la segunda, déjamelo ahí en los comentarios porque este video dura una hora. Así que por eso lo voy a dividir. Así que ya tu chave. Inducir en estas carreteras hay que tener los nervios de acero, ¿no? Hay que tener cojones, huevos. Hay que ser macho. Porque si no... Y ya fuiste. Especialmente en los estrechos túneles de un solo paso. En estas montañas sagradas, la única manera de manejar es con la bocina. Con túnel o sin él, desde la mañana hasta la noche, Juan Carlos conduce vertiginosamente. Cada salida del túnel es una lotería. Wow, pero usted está viendo cómo se ve eso, señores. Increíble. Puede haber otro vehículo en el camino o rocas de un deslizamiento. Las laderas alrededor de los túneles rara vez se refuerzan. Si tienes miedo, no puedes manejar en esta carretera. El otro día, un barro me jaló y casi me tira al abismo. ¡Ay! Cuando Juan Carlos saca el pie del acelerador, no es porque le tenga miedo a la muerte. Es por el precio de los repuestos. Puedes correr, pero puedes malograr una llanta. Para evitar eso, hay que evitar las piedras. La geografía accidentada de Perú genera un sinfín de problemas para los conductores. Para cruzar los Andes, hay algunos caminos pavimentados pero sinuosos que serpentean hasta una pausa a 5.000 metros de altura. Uy, como pasan los carritos pegados. ¿Cómo pasan los camiones así pegaditos? Ay, 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 yo me desmayo. Los cuerpos ya no se han podido encontrar. Entre estos angostos caminos, no es raro que un camión se caiga al vacío. Vamos, acá. Ya, entonces ahí al retroceder, el peso del bus le haga nada. Ajá, entonces lo que se fue ahí al abismo. Hay hombres en Perú, confían en los chamanes para ahuyentar el mal de ojo. Al pie de la cordillera fluida Amazonas, el río más largo del mundo, y muestra unos 40 kilómetros de ancho. Sus monstruosas, traicioneras e indomables aguas cruzadas por cientos de barcos. Los pasajeros pueden permanecer varados en sacos de arena por semanas. De verdad que es algo sorprendente aprender de esta cultura peruana. Cada día me sorprendo más, señores. Hay que tener demasiado valor, mi hermano, mire. Yo creo que a mí me ofrecen un millón y yo no lo hago. Trujillo, en la costa pacífica de Perú. No ha cambiado mucho desde los tiempos de los incas. Hoy hay surfeadores, pero los pescadores aún usan barcos construidos con cañas, como sus antepasados. Juan Carlos creó su empresa aquí hace seis meses. La idea vino de su padre, quien solía llevarlo mientras conducía su camión. Es una adicción que su padre lamenta haber pasado. Carlos hace más que solo conducir. También compra y vende bienes por cuenta propia. Hoy corre un enorme riesgo transportando 260.000 huevos por las carreteras de montaña. ¡Bárbaro! Este producto es frágil, pero está bien empacado. Ahora, si ya fuera el accidente, una volteadura, obviamente no voy a recoger nada, sino tortilla. Ha sucedido en otros colegios. Tienes razón. Se han dado vueltas con sus camiones. La carga no está asegurada. Y Juan Carlos ha invertido todos sus ahorros en su empresa. Si hay un accidente, seguramente su negocio fracasará. Es una dura apuesta llegar a Yungay. La ciudad donde debe hacer la entrega significa viajar 300 KMS sobre terreno áspero. 300 kilómetros. De lo contrario, llegará tarde al mercado. Mayormente entro a las 7 de la mañana al mercado, 7 y media. Si me atraso, hay probabilidad de que otro que también vende, o sea, le venda a mis clientes. Ustedes saben, señores, lo peor de esto, que me lo imagino, es que le pagan poquito por estas cosas. Arriesgan su vida y le pagan poco. Me lo imagino. Si no es así, déjenmelo ahí en los comentarios. Juan Carlos planeó todo para su propio beneficio. Les está quitando 5 horas a sus rivales. Pero dos horas después, a la entrada del túnel debe detenerse. Dos autos se accidentaron. El accidente no es tan malo, pero creó gran trancón. El túnel tiene solo una vía para cuando se despeje, Juan Carlos habrá perdido dos preciosas horas. Guau, eso es mucho tiempo para la entrega que él tiene que hacer. Ahora mi pregunta es, ¿por qué si ya hay tantas para hacer el camino más fácil, para que ellos puedan pasar bien? No sé, hacer otro puente, hacer otra calle. ¿Por qué no inventan algo para que estas personas no arriesguen su vida tan fácil, señores? Hacer que vuelvan llevará tiempo. Incluso si es el macho que dice ser, teme acelerar. Hace unas semanas forzó tanto el motor que al final cedió y casi pierde la vida. ¡Ay, mi madre! Una pendiente bien pronunciada y no había freno. Pasaba por encima de piedras así y seguía intentando con el freno. El carro iba desarrollando su velocidad, más la carga que tenía atrás. Imagínate, una persona que no tenga, que no sea un macho, que no tenga los pantalones bien puestos, lo deja y se va con todo. O por escaparse, el camión te puede aplastar, te puede atropellar. Y su perea, una roca grande, puse la llanta delantera y ¡pax! Y el camión ahí se paró. ¡Ay, no, no, no! Es una larga noche para Juan Carlos. No hay descanso y mucho menos pausa. Necesita ser muy cuidadoso para mantener su ligera ventaja. Pero la suerte está en su contra y kilómetros adelante debe detenerse una vez más. Un autobús se avería y otro intenta remolcarlo. En la cordillera, los buses son la única forma de ir de una ciudad a otra, antiguos y a menudo mal mantenidos. Las averías son frecuentes. Los pasajeros solo pueden esperar. ¡Guau! ¡Ay, hombre! Mira, con un bebé. ¿Cuánto tendré ese bebé? Menos de un año. ¡Bálvaro, mano! A esa hora y así como están. A diez minutos te venía sonando, pues, ¿no? Por acá, sonaba. Entonces ahí se acuadran, pues, ya no da. Estamos acá. ¡Ay, hombre! Llevan esperando más de tres horas. No hay comida, no hay agua, nada. Esperar, pues, no sé a qué hora va a llegar el salón. No arreglan bien el camino. Hay derrumbe. El carro se cae. Hay muchas mueren. Estos pasajeros no están dispuestos a volver a casa aún. Mientras esperan la grúa, lograron poner el bus al lado de la ruta. ¡Ay, Dios mío, señor! Protege a esa gente, mano, que hace eso todo el tiempo. La ruta por fin está despejada, pero Juan Carlos va tarde. Su ventaja se esfumó y no tiene más remedio que ir a fondo. Un llamado a la presidenta de Perú. De verdad, mire esta situación y trate de arreglarlo, por favor. Con esta tecnología ustedes pueden hacer cualquier tipo de puente o otra carretera más amplia para que estas personas no pasen eso. Mira cuántas personas arriesgan su vida. Bebé de menos de un año, niño de seis, siete, ocho años. Señores, vuelvo y repito. Llamado a la presidenta para que solucione estas carreteras. De verdad que sí, señores. Pero los baches podrían dañar su preciosa carga de huevos. Aún le faltan otros 20 minutos de viaje. Juan Carlos teme que sus clientes le compren a la competencia. Hace sus ventas por teléfono. Sí, acabo de estar allá. Vente un rato para conversar. Ya, por acá, pasa. Son las siete de la mañana y Juan Carlos llega unos minutos con retraso. Comprueba el estado de su carga. Juan Carlos tiene apenas tiempo para desayunar antes del viaje de vuelta y una nueva carga. Yungay, de 20.000 habitantes, es uno de los pocos pueblos de importancia de este remoto valle. Como en el resto de los Andes, las mujeres llevan sus típicos sombreros, una costumbre que les impusieron los conquistadores españoles. Cada tribu tenía un estilo diferente. Era una forma de reconocerlas y controlarlas. Y, por extraño que parezca, los indígenas han mantenido la tradición. Wow. Cada tipo de transporte en esta parte de Perú se enfrenta a sus limitaciones. Por ejemplo, los puentes rara vez pueden soportar más de 20 toneladas. Pedro verifica que la carga de cemento esté dentro de los límites legales de peso. Me imagino que hay personas que sobrepasan los límites, me imagino, como para llevar más carga. Y eso es un peligro, por lo que estoy escuchando, mano. Así que hagan la cosa correcta para que no pasen accidentes, mi gente. Pedro se dirige al otro lado de la cordillera, 350 kilómetros, por encima de algunos de los picos más altos de Perú. De Yungay. Yungay. El último pueblo de los Andes antes de la Amazonía. Wow. Está lejos. Apenas a 20 kilómetros de Yungay, la carretera se convierte en un camino de tierra. Wow, ¿soy yo? Hay algunos carreteras. O estamos viendo nieve por ahí. Estamos bien abandonados, falta hacer mantenimiento. Eso es, el ministerio se olvida, pues, de la gente pobre. En el horizonte, la cordillera Blanca y el Huascarán. Con 6.700 metros, es el pico más alto de todo Perú. Bueno, haremos unos 15, 16 horas, pues, a Huacrachuca. A veces los huaicos, derrumbes, uno se queda dos, tres días en el camino. Y así hay personas que se quejan por su vida, señores. Personas que se quejan muchísimo de la vida. Y miren estas personas, señores, cómo arriesgan su vida. Y vuelvo y repito esto. Estoy segurísimo que no ganan mucho dinero haciendo esto. Y eso es una pena, señores. De verdad que sí. Al principio, el camino es fácil. Pedro conduce con rapidez y seguridad. Pero al asomarse las montañas, la ruta se reduce a una delgada franja de tierra. Ay, 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 ay. Es la misma ruta que seguían los mensajeros en la época de los emperadores incas. Wow, escuchen eso. Va, 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 va. Por eso, así cuando es estrecho, jefe, me dejan el espejo libre. ¿Por qué? Ya está el salón, ya está el salón. Entre el barranco y la ladera, la pista es apenas ancha para el camión. Aquí es donde el camino empieza a subir hacia los picos, a 4.000 metros de altura. Las señales de apertencia recuerdan lo peligrosas que son las curvas y la llamada curva de la muerte. En las curvas, con un carro grande no se puede entrar a una velocidad alta, porque el peso, con la olada que está en la carretera, te puedes inclinar. Entonces, si estás en mucha velocidad, hasta puede voltearse el camión. Y volcar aquí significa acabar en el fondo del barranco. Ay, no, 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 no. Protégelo, señor, de verdad. Los accidentes fatales son comunes. Hace poco, un experto conductor de buce descuidó. El incidente ocurrió aquí, en la cima de la subida. En la llamada curva de la muerte. Otra cosa que yo ahora me llegó a la mente. Esto es un reportaje o un documental. Yo me imagino el camarógrafo lo asustado que está, que se debe de estar recontrayado. Ustedes saben qué. Hay que tener valor para hacer un documental como este, señores. Ay, mi madre. Guau, todas las personas que han fallecido. Al dar la vuelta a la curva, no logró en uno. Entonces, paró para retroceder, para que dé la vuelta a la curva. Sí. Ya, entonces, ahí al retroceder, el peso del bus le ha ganado. Oh, sí. Ajá, entonces, lo que se fue ahí al abismo. Hubo 40 muertos. Ah, sí. Ah, entonces, acá sus familiares han traído sus cruces, lo han hecho su adorno. Por eso es lo que están en las cruces. 40 muertos. Después, Pedro se detiene para revisar los neumáticos. Pero oye un silbido siniestro. No me diga que se pinchó la goma. Hay que cambiarlo, porque una rueda nomás no va a aguantar. Así. Así mismo se pinchó la goma. Por algo eres ayudante. Pertiene que estar revisando hasta aquí adentro. Adentro, ¿qué haces? Es difícil cambiar. No, 20 minutos. Altitud, 4,000 metros y no hay mucho oxígeno. El esfuerzo físico es muy difícil. Así que manejar una llanta de 100 kilos es difícil. Piedro picado. Le voy a poner parche. En vez de 20 minutos, Pedro y sus ayudantes tardan casi dos horas en reparar el neumático. ¿Qué? No puedo creerlo, señores. Dos horas. Bálvaro. Ahí perdieron un montón de tiempo. Simplemente por un pinchazo, señores. Mira todo el trabajo que pasan estas personas. No lo puedo creer, mi gente. De verdad. Es fatigoso. Pesa bastante. Es bastante. Me gusta trabajar, así viajar. Conocer rutas. Conocer sitios, lugares. Bien, 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 bien. Pedro está retrasado, pero espera llegar antes del anochecer. En los Andes las carreteras pueden ser duras, pero al menos un en todos los pueblos de la cordillera, excepto uno. Y ese pueblo es Iquitos. Álvaro. En la selva, en medio de la nada, sus 400.000 habitantes están aislados del resto del mundo. No hay caminos. La única forma de entrar es en barco, en avión. Álvaro. La gente se acostumbró a vivir sin autos. Se mueven en scooters o en bicicletas que llegan a lo largo del río, desde Yurimaguas, 400 kilómetros río arriba. A estos, a estos, a estas motos que tienen como esa, que parecen carrito, le llaman cuatrimoto, ¿no? Pues les cuento a todos que yo tengo un hermano que está casado con una chica de Iquitos. Y él siempre visita Iquitos y dice que es espectacular, señores. Que se vive y que se vive muy bien. Me dice, me cuenta mi hermano. Así que tomen ese dato ahí para que sepan. El puerto comercial de Yurimaguas no es gran cosa. Pero a la orilla del río es donde se cargan los barcos que proveen a Iquitos de víveres y mercancías. Guau, cuánto trabajo, señores. Este barco, el Eduardo 6, está listo para soltar las anclas. En total están cargando 30 toneladas de fruta y arroz. Toneladas. Eso es mucho. Iquitos es la ciudad que absorbe, consume todo lo que es producto. Toda esta carga en dos horas en Iquitos está libre. Sale. Además de alimentos, el Eduardo 6 también transporta animales. ¿Cuánto plátano? La cubierta superior, pasajeros. Guau. 300 en total atascados en condiciones calurosas y pegajosas. Increíble, hermano. Chúcalo. Ey, ey. De verdad, el mundo es tan grande, señores. Y hay tantas cosas que están pasando que uno no sabe. Porque mira, yo nunca me imaginé que la gente viajaba así y preparaba sus camas, así, todo eso. Qué interesante, de verdad. Eso está muy espectacular. Bastante calor. Chocándome la calor. No hay camarotes. Cada uno encuentra el espacio que puede. La pretina tiene la propiedad de resbalar, porque ese es un nudo que no resbala. Chiste, ya no resbala. La mayoría de pasajeros paga después de subirse. El billete a Iquitos equivale a 30 euros, el salario medio de una semana por estos lares. Muchos tratan de subirse a escondidas. Guau. Hay harto falso. Pero para que no le pasen esas cosas, de que hay gente que se monta así, como escondida, no deberían agarrar y antes de que la gente se monte, ellos ir cobrando así el dinero. Sería más lógico eso, ¿no? Pero cada cosa tiene su forma, ¿no? A bordo ser polivalente es esencial, desde vender billete hasta pilotar, el capitán Rafael hace de todo. Lleva 30 años navegando por este río, conoce sus peligros. Sin embargo, el año pasado su barco se hundió casi llevándose a todos con él. Fracaso hace un año, chocó con una lancha y se hundió totalmente, hasta el segundo piso. La cara sí se totalmente se hundió. Guau, qué pena, mano. Antes de soltar amarras, Rafael se pone el uniforme. Ya estamos para el arma, para salir. ¡Prende la máquina! ¡Los vamos! Y contento que esté el capitán. ¡Los vamos! Señora, esto es... Ponga acá, esto es de emergencia, corre. Pésame, siguen. La plancha, la plancha, boten arriba. Los barcos están uno encima del otro y salir es difícil. Tienes que empujar ese gil, mero. Tienes que empujar, pues ahí va a chocar ya. Ahí empújalo nomás. Tienes que empujar, pero que no puede más. Ya, ya ahí se ha salido. Salió el Titanic. Lleva al menos tres días navegar hasta Iquitos. En la estación seca es aún más complicado. Tres días es demasiado. En un barco, señores, tú estás ahí tres días. Es increíble, de verdad. Miren el río. Todito es playa, ve. Por aquí es el canal. Todito es playa. De verdad que yo lo veo tan bonito, señores. A mí me gustan esas cosas, la naturaleza, todo. ¡Guau! Qué río más grande, señores. Es del Amazon este río, ¿no? Amazónico. Bien peligroso. Tienes que ver puro canal nomás. El volumen de agua. Sí. Te vas por allá, no, ya. Te paras. Arena. Los pilotos se turnan el timón cada seis horas. Necesitan concentrarse las 24 horas del día. Los ojos bien abiertos vigilan los bancos de arena. Habrá cocodrilo. Las corrientes cambian constantemente y los pilotos del río tienen que navegar entre conjeturas. Por la tarde, una violenta tormenta azota en el Amazonas. Va a llover. La verdad que ahí me daría menos miedo montarme que en esos camiones que van por esos precipicios. Pero aquí, como que, como es agua, me da menos miedo y veo que tienen ahí salvavidas. Es menos peligroso, por así decirlo. No digo que no sea peligroso, pero es menos. La lluvia reduce la visibilidad y el piloto ya no puede ver los bancos de arena. Y necesita ayuda para moverse entre ellos. ¡Ay, ay, ay! Es demasiado tarde. El barco ya no está en el canal. ¡Anda! Entre dos bancos de arena, el buque está ahora firmemente en el de la corriente. Incapaz de virar y dirigiéndose hacia el río de nuevo. ¡Ay, mi madre! Por el momento, solo la proa está atascada. Hay que soltarla antes de que todo el barco se atasque. Normalmente no debe ocurrir, pero siempre ocurre. Ahorita que estamos, vamos a estar, de repente más abajo nos varamos. Tenemos que demorar por lo menos horas para desvarar. Retrasa el viaje. En este caso, ¿puedes enseñar la solución? Se descarga. Se descarga todo. La demarcación viene y se saca toda la carga. Entonces, esto sí puede. Es un problema. Por eso hay que buscar bien que no pueden pasar. ¡Qué mal, mano! Dos marineros van a revisar la profundidad para hallar la salida. Lo que tienen para medir es un palo. Encontraron aguas más profundas y después de dar reversa, el barco está por fin libre. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí habrá mucho cocodrilo, ¿no? ¡Ve, ve, ve! Pues, por viaje. Siete pies pasamos. Toda la noche, las doce horas. Toda la noche, desde ahorita, no siento. Toda el viaje, para mejor seguridad. El Eduardo VI pasó raspando. Y por ahora, al menos hay dos días más en el río antes de Iquitos, su destino. ¡Guau, qué belleza! Miren cómo se ve eso, señores. ¡Espectacular, hermano! Bueno, mi gente hermosa. Hace un rato, que por eso uno no puede estar quejándose. Porque hay personas que la pasan peor que nosotros, señores. De verdad que sí. Bueno, mi gente, si tú quieres la segunda parte, déjamelo ahí en los comentarios. Y con gusto la hago. Deja tu like, por favor. Comparte el video. Y esto es Cheneco Show. Chau.